¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Carlos. Yo soy Medel. Y yo soy Javier de Blue Wave Records. Y bienvenidos una vez más a este podcast, su podcast, el soundtrack de la industria. Por si es la primera vez que nos escuchan en este podcast, nos gusta platicar de todo lo relacionado a la industria musical. Pueden ser conciertos, artistas, eventos, software, hardware, música nueva, algunos cuantos chismes. Chismes. Los que le gustan. Así es. Me encanta. De todo, todo lo relacionado a la industria musical. Es correcto. Y el día de hoy, en este episodio, vamos a hablar de unas promociones de U&D. Exactamente. Sé que siempre le damos cosas gratuitas, pero... Pero esta vez, el día de hoy va a ser diferente. A veces también vale la pena hablar de buenas promociones. La verdad es que ya se nos acabaron los plugins gratis, entonces si ustedes tienen recomendaciones de los XCD... También vamos a hablar de una mixer que sacó Korg. Vamos a hablar de unos pedales que sacó Universal Audio. Así es. Y nuestro tema como de opinión, vamos a aprovechar ahora que Carlos y yo tuvimos la oportunidad de ir al Corona Capital en Guadalajara. Así es. Como platicar de eso, pero también como ligado a la experiencia de cómo han sido estos conciertos después de la pandemia. Que también me dio la oportunidad de estar en Coldplay. Así es. Igual que Carlos. Yo estuve en King Gizzard. Entonces, como que un poquito de esto. En general de los conciertos, ¿no? Sí, conciertos. Ahora que ya se reactivó. Y por qué no cerrar, como siempre, todas nuestras recomendaciones musicales. Exactamente. Que recuerden que las recomendaciones musicales van a estar disponibles en nuestra playlist de Spotify. Que se las vamos a dejar aquí abajito en la descripción del video o en los notos del show, si es que solamente nos están escuchando. Recuerda que en Blue Wave Records puedes grabar, mezclar y masterizar de manera profesional toda tu música. Visita nuestra página web para conocer todo nuestro backline y servicios. Mándanos un mensaje a nuestras redes para mayor información. Pues bueno, empecemos. Comencemos. Cuéntanos esa promoción. Pues bueno, como ya nos exhibió Medel, el día de hoy no tenemos plugins gratis, pero les vengo manejando una promoción. Que nada lo que viene siendo. Exactamente. Una promoción de Universal Audio. Estos plugins que son tan queridos y tan odiados por muchas personas. Así es. Por su precio regularmente son plugins que son bastante caros. Estos están como entre unos 150 dólares, 200 dólares. Carlos los odia cuando provienen de Spark. Exactamente. Pero ya tiene rato esto. No recuerdo cuánto tiempo, pero sí ya tiene unos meses. Que Universal Audio tiene sus jueves de promoción. En donde seleccionan un plugin. No te dicen qué plugin va a salir como esa semana. Pero están a 100 dólares. Ok. Entonces creo que está bastante bien. Por ejemplo, el de esta semana es el Manly Vox Box. Este preamplificador. El de esta semana todavía no lo sabemos. Ah, bueno, sí, no. Pero les vamos a dejar aquí abajito en las notas del show y en la descripción. El que sea que sea. El que sea que esté esta semana en promoción. La verdad es que sí vale la pena. Ahí para que se echen. Igual para que se echen un clavadito cada semana. Exactamente. Si están muy clavados en esto y les interesa irse haciendo de plugins de esta marca, de este renombre. Pues ya saben que cada jueves van a poder ver uno distinto. Así es. A un precio accesible. Es importante mencionar que para usar estos plugins necesitas una interfaz o un acelerador de SPD Universal. Exactamente. Pero si los tienen, es una gran opción. Es una gran opción. De gran calidad. Sí, totalmente. Así es. ¿Con qué nos vamos? Con la mixer de Korg. Ya ves, Korg también está sacando otras cosas. No como Roland. Ya ves, también ahora están sacando mixers. ¿Cuánto hate? No, no es hate, pero es que la última vez lo platicamos y justo Korg fue uno de los ejemplos. Estaba haciendo cosas diferentes. Es cierto, es cierto. Ya lo sacó una mixer. La nueva mixer, la MW2408. ¿Por qué siempre ponen nombres tan raros? Tan complicados. A ver, ¿cómo se llama otra vez? Soundlink MW2408. ¿Por qué no solamente es Soundlink? ¿Por qué? Soundlink 24 canales. Exacto. ¿Por qué es de 24 canales? Soundlink 24. Bueno, es que no sabemos realmente qué significa eso, ¿no? No, no lo sé. Y no me interesa. Yo solo quiero el producto. Exactamente. Pero bueno, van a poder ver en sus pantallas, así como nosotros, la mixer. Ok, cuéntanos. Hay dos versiones. Está la de 24 canales y la de 16 canales. Ok. Pero la de 24 canales son 8 mono y 8 estéreo. O sea, 16 canales. Ajá. O sea, 8 faders mono y 8 faders estéreo. Ajá. Ok. Pero dices que es de 24. Ajá, es de 24. ¿Y los otros canales? 8 por 3, 24. Sí, exacto. O sea, es que los estéreo son dos. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. Matemáticas, hijo. Matemáticas, hijo. Una disculpita. Vengo. Entonces, bueno, tienen superamplificador, support de pan, tienen un compresor, ecualizador. ¿Es una consola analógica o es...? Analógica digital. Ok. Es híbrida. Ok. Pero, bueno, cuéntanos qué funciones tiene. Eh, es híbrida, funciona también como interfaz. Entonces, para algunos home studios podría funcionar muy bien o incluso para estudios un poquito más. ¿Es multitrack? Es multitrack. Órale. Ok. Eh, pero la verdad no me gusta. ¿Por qué no? Estéticamente. Ah, ok. O sea, estéticamente. No he tenido la oportunidad de escucharla. Me imagino que debe sonar bien. O sea, nada... Es extraño, ¿no? Porque Korg creo que nunca había sacado una consola. Creo que lo más que tenía era como controlador, como con faders. Ah, sí. Pero, ajá, no una consola. Eh, pero no sé, este tipo de consolas me causan un poco de conflicto. O sea, entiendo que tal vez es más como para, no sé, una... O sea, una banda, ¿sabes? O sea, como para que puedan ensayar o para que puedan... Como una situación en vivo, ¿no? Sí, podría ser también para salas de ensayo, como las que tienen generalmente que... No sé, o sea... Está interesante. Es buena su propuesta, pero... No te encanta. No, no me encanta. No te rayo. No, es como la Tascam que sacaron hace poco también. Bueno, no hace poco, pero la reciente. Bueno, ya tiene rato. Sí, la que... La que es amarillita como con azul. Ajá, es como doradita, ¿no? Ajá, exacto. Y que tiene como una SD o algo así. Ajá, exactamente. Pero bueno, me causa mucho conflicto que tengan ocho canales estéreo. Es demasiado, ¿no? Sí. Por lo general, ¿cuántos canales estés? Digo, ya sé que depende mucho del número de canales de la consola. Pero generalmente te dan... Pero te dan como unos... Cuatro, seis. Cuatro, ¿no? Sí. Es que dependiendo del tamaño. Pero bueno, para una de 24 canales... Para una de 24... Exactamente. ...sean ocho mono y luego otros ocho estéreo que son ahí otros 16 canales, sí se me hace demasiado. Pero... Generalmente es por TRS y no tiene la conexión XLR. Pero si la tiene esta. Ajá, está interesante. Está cool. O sea, entonces es como si tuvieras 16 canales... Exacto. ...que lo pudieras expandir a 24 si los usaras en estéreo. Exactamente. Ajá, exactamente. Pero bueno, there's that. Ahí está la consola de... La mixer de Korg. Ok. El precio de la de 24 canales es de 1.500 dólares, aproximadamente entre 30 y 40 mil pesos mexicanos. Ok, sí es algo. Sí es algo. Y la de 16 canales está en 1.300 dólares, aproximadamente entre 26 y 30 mil pesos. Ok, o sea, digo, la diferencia no es mucha, la verdad. No. ¿Por el precio la comprarías? No. No, por el precio... Bueno, es que... Yo siento que por el precio pudieras conseguir una más chidita, ¿no? No lo sé. No lo sé. O sea, tal vez algo como una PreSonus o algo así. Es lo que te voy a decir. Pero la PreSonus sí es completamente digital. Esta es híbrida. Ok. Sí, sí. O sea, ¿qué digo? Yo, la verdad, prefiero en ese caso como una PreSonus, aunque sea digital. Sobre todo de las nuevas, ¿no? Que ya son... Sobre todo de las nuevas. Controladores también. Exactamente. Y además... Porque esta no es controlador. Y además creo que la PreSonus, no sé si la... Me imagino que es la más barata. Empieza como en unos 35, 40 mil pesos. Pero, pues tienes más funciones. Sí, claro. Me imagino, por ejemplo, que en esa consola los efectos son... ¿Digitales? No, pero déjalo digital. Ah, ok. O sea, es un efecto para todos los canales. Sí. Y es un efecto para todos. Para todos, ¿no? Es eso. Terminas poniendo un reverb. Y a lo mejor a la voz le trepas un poquito más y algunas cosas, pero... Pero sí, dependes de que vas a usar el mismo efecto para todos. Exactamente. Y por lo menos en las PreSonus... Bueno, no por lo menos. Sí puedes configurar, ¿no? O sea, sí puedes configurar. Creo que tienes cuatro efectos. Tienes cuatro efectos. O por lo menos así funcionaba la que nosotros teníamos aquí en el estudio. Tenías cuatro efectos. Y tú podías asignar esos cuatro efectos a los canales que tú quisieras. Entonces sí podías tener como un delay, un reverb, podías tener un chorus o, bueno, X o Y, X o Y. De acuerdo. Digo que está bien, o sea... Está bien. Una más. Sí, exacto. Siento que es una más. No me parece nada. Porque digo, también existen las... Extraordinario. Hay un buen de Yamaha que son muy parecidas. Beringer también tiene. Allen & Heath también tiene. Bueno, etc, etc. Pero digo, está bien que padre que haya como otra opción. Sí, de acuerdo. Y sobre todo de Korg que se haya como animado a... Yo tal vez le ahorraría un poquito más y me compraría una. Ese es el Big Six. Pero es que, repito, o sea, creo que también depende mucho para qué lo vas a utilizar. De acuerdo. O sea, una SSL Big Six, o sea, es más para estudio. Sí, de acuerdo. O sea, si tu necesidad es para algo en vivo, para una banda, para una sala de ensayo, la verdad es que también invertir en algo como una SSL Big Six. ¿Y la diferencia de cuánto es ahí con la Big Six? ¿Cuánto cuesta la Big Six? Cuesta 60. No tanto. Pero sí, o sea, el enfoque es muy distinto. Sí, de acuerdo. Sí, son distintas. Muy bien, pues, ¿qué sigue? Yo voy a hablar de los nuevos pedales que sacó Universal Audio. Con Universal Audio. Universal Audio, de nuevo. Esos pillos. Acaban de sacar otros pedales, porque tú me dijiste que ya habían sacado unos. Ya habían sacado tres. Sí, sacaron tres. Está el Golden Reverb, el Starlight, Delay, creo que se llama. Y hay otro que es un Chorus, que no recuerdo cómo se llama. Ok. Pero bueno, son efectos de tiempo. Ok. Estos son tres amplificadores, o sea, tres emuladores de amplificadores. Y son el Dream 65, el Ruby 63 y el Woodrow 55. Ok. Y vienen de amplificadores legendarios. Claro. Y aquí viene ese rapidísimo. Por ejemplo, el Dream 65 Reverb Amplifier. Y, no sé, lo usaban The Beatles, Muddy Waters, este, varios más artistas. El Ruby 63, Top Boost Amplifier. Este, lo llegó a usar Queen, Radiohead U2. Ok. El Woodrow 55 Instrument Amplifier. Lo usó Neil Young, Chuck Berry, The Eagles. Ok. Entonces, más que nada, como que siento que son amplificadores como que muy vintage. Ajá. Sí, que ya es muy extraño que los puedas conseguir, ¿no? Que ya es muy extraño. Y así como los ven. Y muy al alcance para todos ahora. Igual lo van a poder ver en sus pantallas. Ajá. Están como muy basicones. O sea, como que sencillitos. Te permite controlar. Volume. Out. Lo único que me digo, tendríamos que como checar bien, o sea, como las especificaciones. Porque yo creo, creo que realmente lo que te están emulando es el, la zona del preamp del amplificador. Ok. Porque si fuera como un emulador de guitarra, yo creo que tendría que tener como una salida directa. Pues sí, sí te permite. Ah, ok. ¿Para irte a un gabinete? Para irte a un gabinete. No, para saltarte el gabinete, más bien. Ah, para saltarte. Ajá. O sea, pero dice que sí tiene, este, o sea, sí te permite como cambiar de especificación y de gabinete. Ah, ok. Ok, ok, ok. O sea, y también tiene la modalidad de usarse mono, estéreo, y también lo puedes habilitar como de, como si fueran cuatro salidas. Bueno, más bien cuatro conectores. Ajá. Que eso va a hacer que se reconfiguren las, como los inputs y los outputs, para que si tú tienes como otro amplio o algo, puedes usarlo como, como esto, como este trip de effect loops. Ah, ok, ok. O sea, se ve muy completo. Sí, porque como tiene efectos de tiempo, por eso. La verdad es que. Sí, se ve bastante bien. La verdad es que se ve completo. También me llamó la atención que tiene como conectividad con el teléfono. Sí. Para que a partir de ahí tú puedas controlar ciertas funciones como de presets. Ahí es donde habilitas la función de los cuatro cables, si lo fueras a usar como un effect loop. Ajá. Este, ahí lo vas a habilitar. Incluso te deja descargar ciertos presets de artistas que utilizan ese, esos amplificadores. Ok. Como para que tengas el tono que ellos utilizan. No, no. Entonces, se ve muy completo y sobre todo para ser un emulador que realmente pues lo ves en un pedalito. Sí, claro. O sea, yo lo que les decía de que no sé bien cómo funciona eso del amplificador es que pues realmente si tú emulas un amplificador y lo vuelves a meter a otro amplificador, pues sería como extraño. Sí, sería raro. Ajá. Entonces, no sé realmente, por eso digo, hay que, nos tendríamos que meter bien a las especificaciones, pero aún así si solamente fuera el gain, o sea, bueno, la sección de preamplificación estaría muy cool porque, pues digo, eso es lo que hace un... Igual de lo que estaba viendo es que esos parámetros son de los mismos parámetros que tiene el ampli. Ok. O sea, como para que las perillas que le puedas mover es como si estuvieras moviendo el ampli. Pues sí, probablemente sea como nada más la zona. Bueno, quién sabe, pero... Interesante. No sé, pero se veía completo, me llamó la atención porque, o sea, como que desde que salieron esos primeros pedales no estuve como súper al tanto. Ajá. Por eso hasta te dije, UAD sacó unos pedales y tú, pero ya había sacado unos, ¿no? Y yo como... No sé, se lo llevemos. Pero se me hizo interesante, digo, porque UAD pues ya tiene tiempo que venimos hablando mucho en varios podcasts de esa marca. De acuerdo. Que sí porque los periféricos que tienen, que sí por el equipo de tan alta calidad, que sí luego Spark. O sea, como que van varias cosas y luego ver unos pedales me llamó mucho la atención. Sí, de hecho, yo la semana... Creo que fue la semana pasada tuve la oportunidad de probar los de tiempo. O sea, bueno, solamente el reverb y el delay suenan chido. ¿Sí? Sí, sí suenan muy bien. O sea, y la verdad es que tú... Se ven pesados, pero no son pesados. Muchos. O sea, están rígidos, o sea, en cuerpo robustos, exactamente, porque son como de metal. Ok, pero no están pesados. Pero no están pesados. Ah, ok. Y justamente cuando, según yo, cuando salieron todavía no tenían esta posibilidad de conectarse con tu teléfono. Ok. Ya tenían como el botoncito para que se conectara al teléfono, pero no funcionaba. O sea, porque les tienes que actualizar como el firmware a los pedales. Entonces, lo hicieron como para una futura actualización. Y bueno, al parecer ya se puede. Y están muy padres. No son económicos. No. Por lo menos el de... Los estelos de tiempo están como en 10 mil pesos cada uno. Este está en 400 dólares. Cada uno de ellos está en 400 dólares. Más o menos. Entonces está... Más o menos, ajá. 8 mil, 10 mil pesos. Por ahí anda. O sea, sí se me hizo cariñosón, pero pues considerando... Sí, o sea, la calidad de pedal que va a ser. Pues igual y sí lo vale muy cañón. Claro, de acuerdo. Muy bien. Pero bueno, habrá que ver también. La verdad no me clavé tanto, ni mucho menos, pero sí estaría bien como después investigar un poquito más de... Pues qué tan bien les ha ido, ¿no? Si a los guitarristas les gusta, les gusta. Porque pues a veces uno piensa, ¿no? Como de... Ah, pues este equipo puede ser revolucionario y le va a gustar... No sé, a todos los bateristas porque son unas baquetas que esto del otro, pero a lo mejor los bateristas te dicen... No, a mí esto no me sirve. Sí, sí, sí. Probablemente. Vamos a ver si realmente le dieron la clavo con los pedales. Exactamente. Pues bueno. ¿Qué tal de Corana? Bueno, pasemos al siguiente tema que es el Corona Capital 2022 de Guadalajara. En Guadalajara. A ver, primera pregunta. ¿Ya habían ido al Corona de aquí? No. ¿Al sea de México no? Tengo que confesar que fue mi primer festival. ¿Qué? Yo ya vi algo. Debato. Fue mi primer festival de la vida. ¿Cómo crees? Sí. ¿Por qué? No lo sé. ¿Y conociste a Dios? Sí, la neta, sí. Sí, la neta, sí. Fue una experiencia muy, muy padre. ¿Religiosa? Sí. ¿Cómo diría Enrique Iglesias? Exactamente. Ok. Bueno, tú que ya habías ido... ¿Tú que ya habías ido el de aquí? Ya había ido el de aquí. Ok. ¿Notas alguna diferencia entre el de aquí y el de Guadalajara? Sí. El de aquí tiene un line-up más grande. Ajá. Y siento que tiene mucho que ver que si aquí quieres llegar de un escenario a otro, tienes que caminar como 40 kilómetros. Y digo, no hay bronca, ¿no? Pues cada hora sí que siempre hay simultáneos. Pero aquí, o sea, había un punto donde tú estabas parado como en la zona de comida y tenías en frente derechito la viva tent. Pero a un ladito así casual, a un ladito así, a unos escasos 10 metros. Bueno, no así, pero de que muy cerca el... ¿Qué era? Corona Aguarrifada, una cosa así. Corona Aguarrifada. Aguarrifada, una cosa así. Ajá. Y luego del otro lado, el escenario KIA. O sea, todos los veías en el mismo panorama. Ok. Y dependiendo de donde te hicieras, escuchabas de cada escenario. Ah, ok. Entonces siento que también eso no permitió que empalmaran a tantos artistas justo para evitar... Ese problema de... Sí, porque además, cada banda, entre cada banda había una hora. En cada escenario. Ah, en cada escenario. En cada escenario. O sea, por ejemplo... O sea, terminaba una banda, una hora, y seguía otro... Y había otro artista. O sea, en cada escenario. Pero eso es muy común en los festivales porque siempre tienen que... Sí, tienen que montar y... Porque pues te das cuenta que sacan los instrumentos de cada banda. Pero, de todos modos, yo sentía que como que no había tantos artistas y era como para no empalmar tanto. Entonces hay escenarios que justo empezaban cuando se acababa el del otro escenario. Por ejemplo, se acabó Chet Faker y en cuanto se acabó Chet Faker, el día domingo, a esa misma hora, empezaba en el KIA Jake Puck. Ajá. Entonces sí es como... No, disculpita, pero es que mi espalda ya estoy viejo entonces. Entonces es como que... Bueno, ese es como mi primer comentario. Siento que... Gracias. No fui fan del lugar. Sé que es un lugar donde se presta para hacer ese tipo de eventos. ¿Dónde fue? En el Valle Valle BFG. Es donde está la arena BFG. De Vicente Fernández. De Vicente Fernández. Ah, ok. Pero sí siento que de entrada estaba muy lejos. Muy, 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 muy lejos. O sea, la gente de Guadalajara te lo dice. Lucieron en el lugar más lejano posible. Ah, ok. De la ciudad. De muy difícil acceso. O sea, mi experiencia es... No sé, mi hermana que nos llevó al aeropuerto de regreso, que estaba tantito antes, o sea, pasando al aeropuerto. Ok. Cuando muchas veces sabemos que en las ciudades los aeropuertos es lo que está como... Sí. Bueno, era más allá. O sea, te haces, pon tú de su casa, te haces sin tráfico, unos 45, una hora. Y para llegar el día sábado... Y eso que me estoy tirando, me estoy yendo colgado. Me estoy colgando, pero déjalo en 45 minutos. Ok. Sin tráfico, de repente, así como que vas fluidón, no tanto, pero vas avanzando. Pero para llegar el día sábado hicimos tres horas. Salimos a las tres y media de la tarde y estábamos entrando al festival hasta las seis y media. ¿Y tú cuánto dices? Yo me hice dos horas. ¿Dos horas? ¿Y a qué llegaste? Salió nuestro camión a las cuatro y llegamos a las seis. Sí, o sea, el acceso, la verdad, no fui fan. No fui fan del lugar. Y también por eso es como, ni siquiera el acceso es como súper fácil. Y también como que los escenarios sentía que estaban muy pegados. Entonces como que dije, tal vez no es el lugar más adecuado. Y ya han habido otros festivales, otros coronas que se hacían en otros lados. Ah, ok. Porque el coronacapital de Guadalajara creo que fue la primera vez que se hizo en Valle BFG. Antes se hacía en otro lado u otros lados. Creo que ya se han hecho en la explanada del Estadio Bacron. Ah, ok. O sea, no sé. Siento que hay lugares también hasta más accesibles. Y que obviamente donde sea va a haber un buen de tráfico. Eso es un hecho. Sí, de acuerdo. Sí, porque digo, festival. Pero como que siento que no fue la mejor elección. Eso como por parte del lugar. Y tú, ¿tú qué opinas? No puedo creer que hayas sido virgen de festival. ¿Qué opinas acerca de los festivales? Ni siquiera en su ciudad que hay un buen. A tus 35 años. O sea, ¿qué opino de los festivales? No sé, o sea, digo, no tengo un punto de comparación. Pero ¿qué opino de este festival? Comparto totalmente el hecho de que estuvo lejísimos. O sea, creo que el llegar era una cosa... ¿Una odisea? No, sí, o sea, horrible. También vi muchos puntos buenos, ¿no? También, no todo fue malo. Pero yo creo que lo que se lleva así la estrella de cosa mala fue que estuvo lejísimos. Ok. Cosas buenas. ¿Qué te gusta? Cosas buenas. Por ejemplo, punto número uno, se me hizo algo bastante padre lo de los camiones que te llevaban a la arena. Te... ¿Cómo se llama? Te recogían en un... Eran tres zonas las que estaban disponibles. Súper económico. O sea, te costaba 60 pesos redondo por día. No, bueno, son 120 pesos los dos días. Cuando un Uber te cuesta 250, 300 pesos. O sea, fácil. Entonces... De acuerdo. Digo, obviamente tienes que gastar en ir al punto, ¿no? Ah, bueno, de acuerdo. Bueno, pero no... O sea, a lo mejor te sale eso en 200 pesos, pero ya no son otros 300 más, güey. Sí, de acuerdo. Entonces, punto número uno, creo que eso estuvo bastante bien. Los camiones estaban bastante, bastante decentes. Hasta el queque. Fíjate que no tanto, ¿eh? ¿No? No, porque había, había rotación. Yo creo que... No, entonces, ¿por qué yo me fui en coche? O sea, algo que sí me hizo muy bueno es que había rotación cada media hora. Ok. Entonces, salía uno y llegaba otro. Bueno, es que también depende de la hora, ¿no? Porque sí escuché de gente que también se fue en camión. Ajá. Y que a la mera hora terminó pidiendo un Uber porque sabían que iban a llegar así hasta los headliners y se esperaban a que llegara el próximo camión. Oh. Porque había tanta fila que para cuando les tocara iban a llegar así a despedirse. Pues mira, en teoría, en teoría no debería de pasar eso porque tú tenías que comprar tu boleto en la página y tenías que seleccionar un horario. El horario, sí. Entonces, en teoría... Pero solo era la ida, ¿no? El regreso, ¿no? El regreso... Hasta donde sea el regreso si era de... El regreso te decía, güey, a las 11 de la noche empiezan los camiones y... ¿A qué hora terminó? A las 2 de la mañana. Y desde las 11 estaban saliendo, no salió nadie. Pues... O sea, digo, a menos de que... Así lo logró. No, 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 sí, pero no, a lo que voy a decir es como de a esa hora nadie salió. Ah, no, exacto. O sea, digo, a menos de que... Hasta la una y pico. Sí, a menos de que tuvieras como alguna emergencia o algo así. Pero yo los dos días me regresé en camión y yo no tuve ningún problema. No, pues qué bueno. O sea, digo, afortunadamente... Pero sí escuché por ahí comentarios de... Mi experiencia no fue mala. No, no, o sea, se me hace bueno por el precio, porque realmente pues te tiran el paro de... Pero... Eso nunca... Bueno, eso no es que nunca lo había escuchado, pero nunca me había tocado, al menos a mí aquí. También aquí lo hacen. Porque... También aquí hay puntos donde te llevan al corona. Camiones. ¿Ah, neta? Sí. ¿Ves cómo es? Es que yo no voy a... Es que no... No, no te estoy reclamando. No te estoy reclamando. Te estoy diciendo que... O sea, está cool. O sea, yo no lo había escuchado. También la clase de México. Es que yo no voy al corona, entonces eso es lo que pasa. Ah, perdón. Es que él va a la ultra y esas cosas. Sí. Tomorrowland. Puro Vaidora y Vaidven. No, Vaidora tampoco he ido. Y a Vaidven tampoco. Que, o sea, digo, para no extendernos tanto, porque, digo, nos podemos tardar días. O sea, creo que esa es una estrella. Y creo que la siguiente estrella que le doy al corona fue esta, que al parecer fue nueva la... La chela. La modalidad. Creo que fue nuevo, fue lo del cashless, creo que se llamaba. No sé desde qué festival ya lo hacen. Aquí. Según yo... O sea, ya lo están implementando en los eventos desde hace un rato. Yo la primera vez que lo vi aquí fue en el Gran Premio de la Fórmula 1 en 2021. Ok. Sí, de hecho... Fue la primera vez que lo vi. A mí unos amigos me dijeron como de, ah, sí, cuando llegues te vas directito a las zonas cashless. O sea, que ya sabían que iba a pasar. Ajá. Pero está chido, o sea... Bueno, pero de todos modos creo que es algo padre, o sea... Tienes tu pulserita. Y sobre todo, sobre todo que no te limitan a sol efectivo. Ah, ah, bueno, aquí sí hay un punto bueno del cashless. A mí lo que me habían dicho de experiencias pasadas en festivales que ya lo habían implementado es... Acábate tu dinero sí o sí. Ajá. Esa era, es justo era lo que te iba a preguntar. Porque luego tienes que regresar a la tiendita donde hiciste el este para que te hagan el reembolso. No. Es que es a lo que voy. A partir de este festival ya lo podías hacer en línea. Ok. ¿Y cuándo, cuándo lo hacen? Pues no, o sea, no estoy seguro de cuánto tiempo... Este, yo tampoco, según yo son como tres días. Tampoco era mucho, mucho tiempo. Pero... O sea, pero eso está padre y es como... Y no les pedían ningún saldo mínimo. No estoy seguro. O sea, es que a mí me han tocado eventos donde hace cuánto te dicen... Hoy termina el evento y entonces a partir de... O sea, dentro de tres días ya puedes empezar a solicitar tu reembolso. Y dura, no sé, una semana, ¿no? O tres o cuatro días. Pero para pedirlo tienes que tener un saldo mínimo de cien pesos, por así decirlo. Y es como de... Ajá. Y si tengo noventa y quiero mis noventa pesos, ¿qué? Ok. Porque es como... No estoy seguro de eso. Según yo, yo que leí ahí más o menos en la página, no vi nada de que... Hubiera un monto mínimo. Hubiera un monto mínimo. Ah, ok. No. Bueno, pues a ver qué tal. Si alguien fue... O sea, pero ¿ya lo pediste? No. Es que me quedé con diez pesos. Ah, ok. O sea, la verdad... No, oye, ¿de diez en diez? Hay que reclamar diez pesos. No, hay que reclamar diez pesos. Pero algo que sí me habían comentado es... Sí, ya existía como esta experiencia cashless donde está bien chido porque pues vas, le metes tu dinero y entonces cuando quieres, chelas, chelas, lo que quieras. Ajá. Y es nada más como de pip, te dicen tu saldo, frego. Y no hay nada que puedas pagar en efectivo. No. No. Pero sí me dijeron, o sea, lo malo es que del cashless es chido y chido eso porque pues también, pues mientras te vas enfiestando, mientras estás así, no tienes que estar sacando el dinero de acá. Pero sí acabatelo porque se hacen unas colononas por el reembolso y se me hizo chido que llegara y justo cuando hice el depósito, lo primero que me dijeron fue, si se quedan con dinero, lo que sea, este, para el reembolso lo pueden hacer vía, este, online. Entonces fue como de, ah, órale, pues eso está, eso está súper. Eso también es una estrella. Corte. Ok. ¿Y qué les pareció? Los artistas. Bien. No conocía a muchos, honestamente. Bueno. O sea, pero actos, actos memorables. Ah, sí, tengo mis. O sea, porque siento que aunque no los conozcas, si ves a alguien y, ¿sabes? O sea, es un muy buen spot para conocer a nuevos artistas. Es que, ¿sabes qué? Me pasó mucho, güey, que, o sea, son nombres que no conozco, pero son rolas que sí conozco. Ah, ok. O sea, por ejemplo, me pasó con una chava que se llama Hannah of the North. Ok. Que, o sea, no recuerdo la canción, pero cuando la escuché dije, ah, tampoco ella es la de esa canción. ¿Viste a Smash Mouth? No, no, no vi. No manches, yo escuché las dos del Chwerky, estaba bien emocionado. Según yo solo era una. Y fue la otra. Entonces yo así como de, ah, samba, y de repente, and I'm a believer. El Chwerk. Este, pero pues mira, digo, los headliners fueron The Strokes y Kings of Leon. Ok. Pues bandotas. Sí. O sea, en general bandotas. ¿Acto memorable de Strokes? No puedo decir Yo no fui muy Yo no fui muy fan de Strokes Simplemente porque O sea, si llegó un punto en el que vi a ese brother Jazz, a Julián Casablanca ¿Cuál brother? El cantante, lo vi muy borracho O sea, porque literal, salió muy bien O sea, salió entero Al cien, o sea, todavía salió Aquí riendo Y ya como a la cuarta rola dije Dios mío, en qué momento te pusiste En ese estado, ¿no? Pero bueno, o sea, ya es como Tema personal Kings of Leon Igual, o sea Es que bandotas, o sea, no hay otra cosa Mira, debes considerarte afortunado Por haber visto Ciudad de Strokes Digo, esta es mi opinión personal Se me hace cero profesional Que se pongan así Totalmente, sí, claro, totalmente Pero pues tienes esa clase de rockstars que todo les vale Y que además siempre han sido así Y que siempre han sido así, no lo van a dejar de hacer Es completamente injustificable Pero es como de... No, no lo van a dejar de hacer Pero ya sabes Ya sabes a lo que vas Sí, exacto, exacto Pero hay muchos conciertos y de mucha gente que me ha hablado de la mala experiencia de que es Bad Strokes Porque está tan borracho que no se sabe sus letras Por lo menos escuchamos todo el show O sea, para mí fue valiosísimo que lo pudimos escuchar de inicio a fin Pusiste hace rato un video de Ode to the Mets Que fue de las últimas Y lo estaba cantando todavía entero O sea, entero en función de que suena bien Tengo que reconocerle que a pesar de que estaba borracho Entraba a tiempo Y cantaba bien afinado Entonces digo, pues sí Hubo una canción, porque sí la recuerdo muy bien Hubo una canción que tenía como autotune No sé si era autotune Pero ese fue como un... Sí, no, fue justo antes de que se metieran No, cuando regresaron Pero fue como un jam, según yo O sea, si ves en setlist FM El setlist que se aventaron del Corona Capital Lo manejan como un jam O sea, de que improvisaron ahí Y tenía un pedal como de efecto Y sí, 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 sí Sí Se fue Sí, sí, sí Se fue Sí, se fue O sea, no mucho, pero sí se fue Según yo, en esa rola empezó a hacer fraseos de la de The Door Yo juraba que de repente iba a empezar el ¿Y se la tocaron? ¿No la tocaron? No Tal vez esa es la que nos debieron Sí Sí, es que sí Yo recuerdo que había una que dije Güey, no la tocaron Pero, pero bueno O sea, digo Para muchas malas experiencias He escuchado de The Strokes O sea, el Corona Que vinieron por última vez aquí a México The Strokes tenía dos horas para tocar Tocaron una Y Julián ya estaba hasta la madre Y dijo Ya nos vamos Ya me voy Solo tocaron una hora Este, se puso súper mala copa De que la gente le gritaba de Juice Box Porque pues querían la de Juice Box Y entendió que le estaban gritando You suck Entonces creyó que Que sí, o sea Se pone mala copa O sea, por eso digo Pues sí, yo también lo vi ponerse borracho Pero no, no me afectó Y se me hizo tan memorable Porque digo Pude escuchar todo el show Al menos Sí Y se la sabía O sea, no tengo que acudir al público Cántela O sea, qué mal que sea esa la situación Es como con Luis Miguel ¿Sabes? Ándale Qué mal Qué mal O sea, porque sí es un showsazo Me imagino Pero también pues ya O sea, justo O sea, es una constante Y pues ya sabes a lo que vas ¿No? O sea, digo Ya en este momento de la banda O sea, de cuántos años O sea, ya tú esperar algo O sea, sí, pero estás pagando para verlo No, no, no Estoy totalmente de acuerdo Pero Ok Ya, ¿no? Está bueno Pero bueno Yo quiero dar dos estrellas A artistas Ah, o sea, cinco estrellas a dos artistas ¿No? O sea, bueno, o sea O sea, una estrella Bueno, cinco estrellas a dos artistas Pues Que no son headliners Que no son headliners Mil respetos A ex-ambasadores Claro, es que Bueno, a ex-ambasadores Se podría considerar como headliner Pues es que Güey, yo creo que fue la tercera banda Es que había poquitas bandas Es lo que voy Había poquitas Sí, o sea Tres de cuatro Pero, o sea, sí Sí, sí, sí Eran de los primeros Ok Yo los vi justamente cuando llegué ¿Qué onda cómo canta ese güey, eh? O sea, idéntico No se le iba nada O sea, de verdad Muy chido Sí me dieron ganas como de De volverlos a ver en vivo Excelente Estrellita Y ¿Verdad? Cinco estrellas Bueno, sí, sí Ya ves, ya ves, ves Entonces, estrellita en la frente Exactamente De eso me refiero Y la que sí O sea, así, mira Esa Chuchis 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 Son hipsters, ¿no? Como dice tu primo Sí Chuchis Mil respetos Nice Qué buen show Yo le doy estrellitas Que yo se los voy a dar a muchos No, no, solo a dos Solo a dos Solo a dos Que no sean los headliners Pero voy a hacer otra mención Especialmente O sea, dos y una mención honorífica Va Ok Ok, mi mención honorífica Chatfaker Ok Ok Yo estrellita A Chatfaker Ok Estrellita a Miami Horror Híjole Estuvieron Fenomenales Fenomenales A mí me dijeron Estos dudes tocan todo en vivo O sea, el güey de repente se sube al PA Y desde ahí empieza a cantar y así Y es para echar dancing O sea, la verdad A ver, a ver cómo suena la bochina Y la neta Andaba yo en un mood Donde sí quería echar el dancing y todo Y luego sé cañón Y tocaban bien cañón Y se escuchaba bien cañón Estrellitas para esos dos Pero como mención especial Se la voy a dar a Jake Buck Jake Buck Es que yo no había Jake Buck Jake Buck Pues lo conocía muy poco Me lo recomendó mi primo Con el que fui Y de hecho Cuando menciona a alguien a Jake Buck Me acuerdo de mi primo Ok Entonces fue como de Oye, pues estoy contigo Vamos a verlo Ajá Y había escuchado dos que tres rolitas Y dije como está bien Pero la verdad es que En vivo suena increíble Pero increíble O sea Fue como un Ya vámonos Porque queremos agarrar buen lugar Para Kings of Leon Pero la verdad es que No me hubiera aguitado En quedarme a terminar todo su show Ok Porque estaba increíble Entonces Mención honorífica para Jake Buck ¿Había mucha gente? Porque para mí fue Sí Porque para mí fue como Descubrirlo realmente Ok Entonces como lo descubrí Y me encantó Entonces Va Lo único malo Perdón Lo único malo Y eso sí No puedo Cuídense El corona Cuídense en todos Los festivales Me robaron mi celular Entonces Qué triste Digo pues yo también Siento que se los puse de pechito ¿No? Así de De que lo traía en la bolsa Del short y demás Es que también te fuiste Con el short Con el que vienes a grabar Sí, yo sé Está a gusto Todo aguando Todo aguado Pues va a ser todo el festival Pero O sea pues ahora sí que Sabemos perfectamente Que esos festivales masivos Que también conciertos Y todo Se prestan para eso Y no es la excepción A veces dicen que la Ciudad de México Somos los más ratas Pero la verdad es que En todos lados En todos lados pasa A mí me pasó en Guadalajara Entonces Pues ahora sí que son puntos Que pues para mí son negativos Pero no se los puedo dar al festival Porque pues es de la gente La gente que va A hacer sus dagas Entonces pues siempre que vayan Pues cuídense mucho Y lleven mochilita o algo Donde lo puedan tener bien resguardado Sus cosas Para que no les pase Lo que a mí me pasó Muy bien Consejos de Javi ¿Quién va a dar su primera recomendación? Yo Yo puedo recomendar a Jake Buck Yo voy a recomendar a Churches ¡Oh! Ok Vas, vas, vas Two Fingers de Jake Buck Buena rolita No pues es que tampoco Me sé mucho de nombres Pero es de las que ya Medio ubico Y este Y pues chido La verdad es un gran artista Escúchenlo más Pero pongo esta rolita Ok Yo Churches Churches Se llama Forever Forever Muy bien Ay, yo no me acuerdo Cómo se llama Es una canción Que se llama The Wind in Your Face ¿Es la música electrónica? Claro que sí Trans De Giuseppe Otaviani De su nuevo álbum Que está Joya Joya Amigos, por favor Si les gustó este episodio Compártanos con todos sus amigos Con su familia Con el novio Con la novia Con el tío Con la tía Con el perro Con el gato Con el perico Con quien ustedes quieran Yo soy Medel Yo soy Carlos Yo soy Javier De Blue Wave Records Y nos vemos Pero sobre todo Nos escuchamos En el próximo ¡Gracias!